Oye presenta el Transporting de Oye. Las nuevas ideas, siempre primero en el 89.7 FM. ¡Está padrísima! Ando todo happy. Andar contigo es divertido y fácil. Oigan, bueno, pues ya estamos aquí en el Touribus de la Ciudad de México que hace posible que estemos hoy en el Transporting de Oye con Sasha, Ben y Eric, que haga saco, hombre. Ok, mi querido Eric, ¿con qué rifas? ¿Con mata de rockero o sombrero coquetón? Sombrero coquetón, sí, es que todo por servir se acaba. Beny, a ver, ¿con qué rifas? ¿Con andar happy o andar hippie? Pues la combo es buena también, o sea, es como lo del trío, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al final creo que happy, ¿no? ¿Con qué rifas, Sasha? ¿Con glamour o fachat? Glamour. Glamour. Sin duda. Claro. Es que aún en facha, con mucho glamour. Respiro tu aliento, con sabor a menta y sal, la magia conspira, y el universo ya no puede esperar. ¿Cómo dice? Porque esta noche es para siempre. Lo que ahora es no se repetirá. Se repetirá. Que esta noche nuestro sueño se convierte en realidad. Porque esta noche es para siempre. Pues estamos justamente ahorita bajando del turibús porque vamos a pasar por un café de sorpresa, ¿no? Hicimos como parada técnica. Claro, es que el cuerpo lo necesita. ¿Si eres de café mañanero, Erick? Soy de café mañanero. Bueno, antes de salir de la casa tengo que tomarme agua tibia con limón, que es lo primero que entra en mi cuerpo. Eso ya me lo tomé. Y después un licuado de proteína, que en este caso fue de plátano con avena y proteína. Ya necesito algo sólido, llámese un sándwichito, unos huevos, acompañados de un buen cafecito. ¡Qué maravilloso! La verdad. Oye, qué padre, ¿eh? Ese es un muy buen tip que das, lo del agua con limón, ¿no? A ver, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Traes dinero porque se me olvidó de hablar, compadre? En un rato ya me da hambre y entonces vengo preparada. Pero bebidas sí, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, agua caliente con limón y después café. En la contraportada del disco de Timbiriche, Somos Amigos, sobre de quién está recargado tu brazo derecho. No, pues están muy locos. ¿Cuál es el de Somos Amigos? O sea, el de los puntitos, el primero. Sí. Tu brazo derecho está... ¿Tú y yo nos dábamos la mano a través de un tubito, no? A ver, les vamos a contar esto. Nadie lo sabe. En esa fotografía estamos en un layer, ya se veía venir, en un coso de tubular pintado de amarillo, ¿no? Y entonces la mano de Benny y la mano mía realmente se están tocando con el tubo en medio, pero para que nadie se diera cuenta, pero que nosotros sabíamos que estábamos unidos. Me explico, era como... Sí, tú y yo somos novios, sí, a los 10 años, sí. Y entonces veíamos la foto y sabíamos que estábamos dándonos la manita. Pero entonces, el brazo derecho no tenemos idea dónde estaba. No me acuerdo. ¿No? La mano izquierda va adelante y la derecha. A ver, ¿en dónde estaba el brazo derecho? Fíjate que no, sobre nadie. De hecho, tiene la mano metida en la bolsa del pantalón. Balada Melosa Onda Benny Barra. ¡Horale, va! ¡Eso, somero mole! Yo te amé... No, así no canto tan pinche, ¿verdad? A ver, este... Tú eres mi amor y yo soy el tuyo, pero el día de hoy decidimos que no más nos reservamos el derecho de admisión al corazón. Las voy a tronar, prohibido, prohibido en estar y a fumar. ¿Algo así? Hay que hacer el pasito, si no, 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 no salen. Esto va a ser en la modalidad rock, rock, rock urbano. ¡Rock urbano! ¡Peligro! ¡Alta tensión! ¡Tus besos me pierdo! ¡Peligro! Benny, Benny, si fuera soltero, ¿a qué famosa no le negabas un buen zampe? Hasta va a enumerar, va a enumerar, ¿viste? Ana Claudia, Ana Cerradilla, Ana de la Reguera, Anabel Ferreira, Ana Torroja, Ana Kurnikova, por ejemplo, Ananita. La siguiente pregunta para Eric, si fueras bien jarra... Oh, no, pero no, solo si fueras. Si fueras, imagínatelo champ, ponte tú, ¿con qué canción ranchera perderías el estilo? Con el rey. El rey. El de chocolate. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Ya me sacaron de tono. Después le dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber y llegar. ¡Llorar y llorar! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Ándale! Ok, siguiente pregunta para Sasha. Híjole, esta está complicada, ¿eh? A ver. Si Luis Miguel te pidiera hacer un dueto con él, ¿qué canción te gustaría cantar? Este… Jijuela. ¿Qué canción te gustaría? No sé, tal vez alguna de las de los boleros, fíjate. A mí la música del bolero sí me pone. Y entonces creo que… El reloj no marques la suerte, la puerta se cerró detrás de ti. Pues no sé, tú me gusta, Fiat. Sí, no sé, tú podría ser. Podría haber sido, sí. Por debajo de la mesa. Cuando… A ver, les voy a contar un chisme. A ver, chisme. Cuando fuimos novios, fuimos novios porque me vino a traer una serenata con mariachi y me cantó Si nos dejan, entonces tal vez esa podría ser, ¿no? Ah, qué padre. Podría ser. ¿En serio que te llevó serenata? Qué padre. Te lo juro. Órale. Ah, qué bonito. Ahí va, dice. Eh, 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 eh. De mis consentidas, la neta. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me dirás y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah. Estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy cantada sobre esa piedra. No me pregunto para qué sirven las guerras. Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría, como la lluvia a mi alrededor. Vos estás tan blanca y ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Hay que meterla al concierto. Mil horas. Habría que meterla al concierto, ¿no? Porque nos quedan seis meses de gira. El último concierto es el 31 de diciembre. Entonces, de aquí a entonces, podríamos homenajear a la Sonora, ¿no? Creo que sería muy bueno invitarnos al Auditorio Nacional. Bien pensado. Bien pensado, champiñón. Estamos a favor. De acuerdo. Bueno, oigan, pues gracias por su tiempo. Gracias. Espero que se hayan divertido mucho en el turibus aquí en el transporting de hoy. Este, los queremos mucho. Son parte también del crecimiento de hoy 89.7. Nos encanta el apoyo que hemos recibido y sobre todo la complicidad. Porque más allá de hacer una entrevista o de venir a un programa, sentimos su buena vibra y queremos que sepan que están totalmente correspondidos. Que nos sentimos bien abrazados por ustedes y que queremos abrazarlos siempre. Ando todo happy, como en una montaña rusa, happy. Eres la droga que me pone happy, happy. Y tú me haces reír. Este fue el transporting de hoy. Las nuevas ideas, siempre primero en el 89.7 FM. Está padrísima. Comenzamos. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina